¿Qué es la selección de pienso? Casi siempre derivada por una mala estructura del pienso. También nos encontramos en menor medida asfixias, también es otro problema, que surge de tener a las aves naviarios sueltas. Y otro problema también derivado de ello es la puesta en el suelo. Y bueno, implementamos medidas y tomamos medidas para que estos problemas se minimicen al máximo. ¿Qué es la selección de pienso? ¿Qué es la selección de pienso? Pues, por ejemplo, en el caso de la puesta en el suelo, lo principal es hacer una buena recría. Crear unas aves fuertes, móviles, que se sepan mover por el sistema, para que puedan encontrar el nidal y buscar el nidal sin problemas. Después, otra medida para evitar la puesta en el suelo es, fundamental, meter una densidad adecuada en la nave. Y después, otra medida es evitar zonas con oscuridad dentro de la nave, es decir, una iluminación uniforme y homogénea. Y después, también tenemos otras medidas, como, por ejemplo, colocar línea de bebederos delante del nidal, ¿vale? Para estimular a las aves que vayan a beber y, a su vez, encuentren el nidal. Y después, no trasladar a las aves muy mayores, es decir, no sobrepasar las 17 semanas de vida, para que les dé tiempo a las aves a descubrir el nidal, a descubrir dónde está la zona del nidal, cuál es la zona donde tienen que poner el huevo. Y después, también es muy importante acostar todas las aves, que todas las aves por la noche se duerman sobre el sistema, para que al día siguiente pongan el huevo en el nidal. Pues, sí, bueno, para realizar una buena recría es fundamental un buen arranque, es decir, una iluminación y una estructura del pienso adecuada, ¿vale?, al arranque. Después, también una densidad adecuada, volvemos otra vez a lo mismo, es muy importante la densidad y, sobre todo, en aviarios. Y también tenemos que crear, también un poco a raíz de lo que comentábamos antes de minimizar la puesta en suelo, tenemos que crear unas aves fuertes y móviles, es decir, que el sistema de recría se vea lo más parecido a la puesta para que las aves estén bien entrenadas y bien preparadas. Hay diferentes causas que producen los agolpamientos. Una, por un lado, puede ser problemas intestinales, ¿vale?, problemas digestivos. Cuando el animal no tiene una salud intestinal deficiente, ¿vale?, entonces lo que hace es agruparse, amontonarse y hace movimientos en masa. Todo esto produce que las aves se agolpen y alguna, pues, se llegue a asfixiar. Por otro lado, también, el tema de los amontonamientos, también puede venir derivado por una mala ventilación, por generar en la nave corrientes de aire o zonas con demasiado frío, ¿vale? Y después, también, puede venir por una iluminación que no sea adecuada. ¿Y cómo lo manejarías tú? ¿Cuál sería el punto clave que les aconsejaría a nuestros ayudas? Es decir, para evitar el agolpamiento... Pues, sobre todo, el tema del agolpamiento me iría mucho a comprobar salud intestinal, tanto por tema de selección de pienso, clostridium, coli, o por parásitos, como ya se ha dado el caso, y es bastante frecuente verlos en estos sistemas. O, lo que te decía antes, por el tema de ventilación, intentar que la ventilación sea lo más uniforme y que no haya zonas donde se generen corrientes de aire y una temperatura que sea deficiente o baja. Después, para prevenir el picaje, pues, también iríamos otra vez a lo mismo, que es el tema prevenir la selección de pienso, ¿vale? Que tengan un alimento, una estructura de pienso adecuada para que sea la alimentación uniforme y después, y también introduciría dentro de la nave pacas de alfalfa, el aporte extra de fibra para que las aves puedan picar y tengan un aporte extra de fibra y después también podemos introducir bloques minerales para que las aves también se entretengan y piquen y, bueno, pues, se minimice el problema del picaje. También otra cosa que podemos hacer es intentar que no haya excesiva luz, o sea, normalmente lo que recomendamos es alrededor de 25 o 30 lux dentro de la nave para evitar problemas de picaje. Bueno, pues, muchas gracias por tu explicación. Yo creo que ya ha quedado bastante claro los dos que tenían nuestros seguidores sobre el aviario y recordar que todos estos consejos los encontraréis en nuestra sección de AgriTips y profesionales como Diego, que nos ha acompañado en esta jornada. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. De nada, y recordad que podéis suscribiros a nuestro canal de AgriMedia donde encontraréis toda esta información. ¡Gracias!